El gobernador de Morazán, Luis Enrique Salamanca, y el vicegobernador de San Miguel Evaristo Romero dicen estar satisfechos con la ayuda que el gobierno de Corea da para el plan de acción para restaurar las zonas de recarga hídrica en subcuencas de estos departamentos. El financiamiento de estos proyectos va en base a un convenio que el Estado salvareño firma primero, que luego se descanta a los municipios. Entonces significa que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura está comprometido con eso y por lo tanto el impulso que el ministerio debe dar es fuerte y debe incidir directamente en los municipios. No obstante que también está el PMA apoyando este esfuerzo. Nosotros hemos tenido una crisis de sequía, no desde hoy, desde el 2015, 2016, 2014, 2015 hubo sequía fuerte en el país. Debido a eso también nosotros hemos estado gestionando con organismos internacionales el apoyo y hemos estado trabajando de cerca con el PMA, el Ministerio de Agricultura, con el COICA hoy para elaborar y hacer un diagnóstico y priorizar no solo con eso, los municipios de San Miguel por ejemplo que están en el Corredor Seco son mucho más. Por su parte, la Agencia Internacional de Corea, así como el Programa Mundial de Alimentos PMA, cuenta que el proyecto tiene como propósito restaurar cuatro subcuencas hidrográficas en estas zonas del país para mejorar las recargas de agua y construir resiliencia en beneficio de pequeños productores en áreas degradadas. El gobierno de la República de Corea tiene en su agenda de desarrollo para los países socios los temas de la agricultura y el cambio climático, pues considera que sin estos dos temas no puede haber un desarrollo. Asimismo, dentro de las relaciones de cooperación del gobierno de Corea con El Salvador, en su agenda siempre está el tema de agricultura dentro de los principales. Morizán es uno de nuestros enfoques de trabajo aquí en El Salvador, particularmente en las actividades de adaptación al cambio climático, este proyecto que estamos ejecutando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con los sectores departamentales, municipales, con la asistencia financiera y técnica de la cooperación coreana aquí en Morizán. Los tipos de acciones que contempla el proyecto son captación y almacenamiento de agua para uso agrícola y doméstico, restauración de suelos, restauración forestal y fortalecimiento de las capacidades para la construcción de resiliencia para mejorar los medios de vida de las personas. Definitivamente forma parte de la estrategia de adaptación al cambio del clima y a los planes ambientales del gobierno del presidente Sánchez Serén y por supuesto forma parte del continente que últimamente hemos dado en llamarle el Plan 10, que es un enfoque más concentrado en las acciones de inversión, en las acciones sociales, económicas en beneficio de la población salvadoreña. Cuenta el funcionario del MAJ que la iniciativa surge como un respaldo a los esfuerzos del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén para reactivar al sector agropecuario en el marco de lineamientos de ejecución del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.